¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Ahora, esto era, por si no se dieron cuenta, Coordenada Sur. Nos juntamos todas las semanitas, una hora, para hablar de algo que nos apasiona. Junto a Juan Ramón Quintana, en los estudios de la Avia Yala, un poquito de la geopolítica regional y global, por supuesto, con la mirada nuestra, con la mirada geopolítica, con la mirada espiritual y con la mirada de cosmovisión que tratamos de aportar desde el sur de nuestra Avia Yala. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti, para toda la audiencia, para todos los amigos y amigas que nos ven todos los domingos y también saludar a nuestro gran invitado, Pascual Serrano, que creo está en Barcelona, que nos va a acompañar esta noche para reflexionar, para discutir, para hablar sobre uno de los temas más cruciales que hoy día domina prácticamente la agenda pública, que son los medios de comunicación. Así que nuevamente un abrazo para ti, Andrés, y otro para Pascual allá cruzando el charco. Gracias, Juan Ramón. Saludamos a Pascual, como decías. Pascual es comunicador, es periodista, es escritor, trabaja mucho, como anticipaba Juan Ramón, el tema medios de comunicación y hace muy poquito, publicó su último texto, las 10 semanas en que Ucrania cambió al mundo. Yo diría, antes de saludar a Pascual, que esto es un nuevo ataque de Pascual Serrano contra la prensa libre e independiente. Pascual, ¿cómo estás? Y explícanos un poquito por qué no le das tregua a la prensa libre e independiente que nos está informando de manera tan neutral lo que sucede en el conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Andrés y el resto de amigos? Y efectivamente, entre otras cosas, porque la prensa no es ni libre ni independiente. Bueno, sí, bueno, el libro intentaba un poco recoger, no tanto un libro de geopolítica, contando, aunque hay unos elementos básicos de contexto y antecedentes de la guerra de Ucrania, pero era un poco contar qué había cambiado ahora en el mundo desde que había empezado esa guerra y sobre todo cómo todo lo que se suponía que en los países occidentales dábamos por hecho en nuestras democracias, al final resulta que todo la bendiga. Que luego, si quieres, vamos repasando. Sí, por favor, Pascual, ¿cómo notás en términos más generales la cobertura de...? Obviamente que el título que nos estás presentando y que le estás presentando a la sociedad habla claramente de dónde estás mirando esto, y vos sos un periodista que hace muchísimos años trabaja de manera muy crítica en torno a la labor de los medios hegemónicos. ¿Te ha sorprendido algo de lo que estamos viendo en torno al conflicto en Ucrania? Bueno, sí que hay una cosa que ha sorprendido, que es que si ya estábamos acostumbrados a ese pensamiento monocorde que han tenido los medios en las diferentes guerras por las que hemos pasado, Yugoslavia, Irak, Afganistán, en este caso, por si acaso, han prohibido los medios rusos. Es decir, ese era uno de los mantras que teníamos en Occidente. Pensábamos que en Occidente, en Europa, bueno, ya que no teníamos derecho a vivienda, ya que no teníamos derecho al trabajo, ya que no teníamos derecho a la alimentación, pero teníamos derecho a la libertad de prensa, ¿no? Bueno, pues resulta que era también mentira. Que cuando había unos medios que les podían preocupar, que no les gustaban, pues los han prohibido. Pero es curioso, porque esos medios no es que hayan dicho han mentido sobre estas cosas o han repasado todas las características que les hacían calificarse de medios de guerra, propaganda de Putin, ¿no? No, no, no. Es que directamente han dicho que los prohibían todos. Fíjate que las empresas de mentidos de noticias falsas, días antes de la prohibición, habían repasado varios bulos y precisamente los que salían eran los medios occidentales. Salían los nuestros como bulos que habían difundido, pero no habían salido los medios rusos, ¿no? Y de golpe desaparecen todos los contenidos, no solamente los de ahora, sino los de hace años. Mira, te cuento simplemente el ejemplo. Yo escribía como colaborador en Sputnik y lo último que había escrito era una entrevista al delegado de la agencia EF en China para que nos hablara sobre China. Bien, pues eso se prohibió porque parece que también era propaganda de Putin. Y si anteriormente, porque recuerdas que fue en febrero, yo hice un reportaje sobre, como digo, el Día de la Mujer, sobre las mujeres en África o en países del tercer mundo, pues eso también se prohibió porque parece que también era propaganda de Putin, ¿no? Es decir, es una cosa espectacular cómo han llegado a un nivel todavía mucho más, digamos, claustrofóbico con la información, ¿no? Hola, Pascual. ¿Qué tal te ha...? Soy Juan Ramón Quintana y me alegra muchísimo que participes de esta charla, de este conversatorio en Coordenada Sur. Yo he tenido la oportunidad de asistir a tu presentación en La Habana del libro, de este libro sobre jibarización, comunicación jibarizada, ¿no? Pero, y además he tenido la oportunidad de leer también otros textos. Tienes una producción prolífica en cuanto al tema de la comunicación. Uno de los libros voluminosos que he logrado leer es el libro sobre desinformación, cómo los medios ocultan el mundo y otros, como la prensa canalla o contra la neutralidad, que hace un repaso de los filósofos que plantean un poco la ética periodística o medios violentos, palabras e imágenes para el odio y la guerra. ¿Tú puedes explicarle al público boliviano, a quienes nos ven, en qué consiste la censura de los medios de comunicación? ¿Qué hay detrás de esta censura? Acabamos de ver la clausura de la cumbre de la OTAN y creo que el personaje estrella de esta cumbre han sido los medios de comunicación echando confites a los presidentes de 30 o 40 países que han asistido ahí. Han hecho toda una paraternalia de la cumbre de la OTAN, que en definitiva es una cumbre que globaliza la guerra, que incrementa el gasto militar, etcétera, etcétera. Pero se han abstenido, fíjate, y yo he tenido la oportunidad de seguir minuto a minuto esta cumbre, se han abstenido de hablar sobre los problemas del mundo, sobre los problemas medioambientales, la crisis energética, la inflación que está viviendo Europa, los grandes problemas, en realidad, por los cuales está atravesando Europa. ¿A qué obedece que se hable más de la guerra y se censure la realidad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, en principio, la censura es solo un elemento más de la campaña de desinformación, ¿no? Es decir, no solamente la censura, es mucho más, ¿no? Primero, el procedimiento empieza con una, digamos, satanización del objetivo a derrocar, ¿verdad? Es decir, se lleva años, diciendo, hablando, digamos, combatiendo la imagen de Putin, en este caso de Putin. ¿Cómo se llevaba años combatiendo la imagen de Chávez? ¿O cómo se llevaba ya años combatiendo la imagen de China? Es decir, hay todo un proceso de trabajo previo para que, sin que haya hecho nada malo el objetivo a derrocar, es decir, ya se le vaya viendo como un enemigo. Fíjate el caso de China. China no ha invadido a nadie. China no tiene bases militares en ningún lado, China es el que está produciendo todo lo que consumimos en Europa. Y ya se ha dicho en la cumbre de la OTAN que China es un desafío, ¿no? Alguien como China, que evidentemente no ha hecho nada desde el punto de vista militar que tuviese que preocupar a ninguna alianza militar como la OTAN. Es decir, ya hubo un paso previo con respecto a Rusia. A partir de ahí, se empiezan a magnificar los elementos negativos de Rusia. Igual que se magnificaron los de Afganistán, los de Irak o los de Venezuela. Es decir, empiezas a buscar maldades que suceden allí. Las maldades contra la mujer, contra los gays, contra un determinado preso político, contra un determinado político, con una determinada manifestación. En una proporción, digamos, desmedida con respecto a lo que pasa en otros lugares del mundo. Es decir, una manifestación... Es decir, aquí se han prohibido todas las manifestaciones contra la cumbre de la OTAN y no ha sido noticia. Pero, en cambio, se magnificaron las manifestaciones, las prohibiciones de manifestaciones que se supone que hubo en Rusia. En Cuba hubo una manifestación de cinco personas exportada. Una manifestación como la de Ecuador con muertos. Aquí no es noticia. Es decir, ya tenemos un desenfoque y un desequilibrio y un doble rasero entre unas cosas y otras. Pero, bueno, me voy centrando en lo que tú me preguntabas. Claro, llega la cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN ya se va basando en que, primero, hemos trabajado. Tenemos un enemigo peligroso que nos está amenazando. Todo con sus contradicciones. ¿Por qué? Porque un día a Putin le quedan... Le quedan tres jornadas de gasolina porque se van a quedar en sus vehículos militares sin capacidad, sin energía, para poder seguir luchando en Ucrania. Pero al día siguiente resulta que va a invadir Polonia y va a invadir Alemania y va a llegar a Portugal. O sea, no se entiende cómo pasamos de que se va a agotar la gasolina a Putin o que va a invadir toda Europa. No sabemos muy bien cuál es el problema. Según la estrategia, sea decir, estamos ganando la guerra o nos tenemos que sentir amenazados. Y luego, hay que justificar sus acciones. Hay que justificar sus sanciones. Hay que echarle la culpa de nuestra inflación. Hay que tapar todas las barbaridades que se están haciendo por respecto a políticas anteriores. Por ejemplo, ha citado el tema medioambiental. Es curioso porque hasta hace cuatro días nosotros hacíamos bandera de todas las cuestiones medioambientales. Claro, bandera hasta el punto de que, no sé, los ciudadanos europeos teníamos que ir a trabajar en bici, teníamos que llevar la bolsa de plástico, teníamos que comprar un coche eléctrico aunque no tuviéramos dinero, no teníamos que comer carne de res porque con sus gases contaminaban la capa de ozono, no teníamos que poner la calefacción porque se suponía que también liberábamos mucho carbono y un buen día. Ahora resulta que podemos gastarnos el doble en armas, podemos tener muchos aviones circulando, muchos cazas porque ahora son necesarios, podemos traer un gas mediante fracking de otra parte del mundo y no el de un gasoducto que ya está instalado al ladito de Europa y que simplemente hay que abrir una llave y que venga gas. No, no, hay que traer un gas de fracking que todos sabemos que es más contaminante, hay que licuarlo, hay que traerlo en un barco desde el otro lado del océano, hay que volver a gasificarlo, hay que volver a licuarlo, hay que volver a transportarlo, todo mucho más caro y mucho más contaminante. No, los aviones, los aviones hemos cerrado el tráfico aéreo, los aviones rusos, los rusos han cerrado el tráfico aéreo, los aviones europeos, y ahora los europeos cuando tienen que ir a Asia van con un avión que da la vuelta durante tres horas por el aire expulsando carbono contaminante, pero eso ya no pasa nada. Transgénicos, teníamos una prohibición de transgénicos porque éramos muy ecologistas y los transgénicos eran malos, bueno, ya se ha acabado, ahora ya se pueden traer transgénicos de Estados Unidos porque ya nos faltan, se supone, cereales, ya podemos traer transgénicos, ¿no? Y así todo, o sea, había un ciclo, por ejemplo, de que había descansar las tierras, un 10% de las tierras para cultivarlas, todo eso ya no vale, todo eso ya da igual, ¿no? Es decir, fíjate en la hipocresía de cómo en algo incluso que se decía de abanderados que era el medioambiente se ha acabado, yo no sé dónde está Greta ahora, es decir, ya a nadie le está preocupando el medioambiente porque como estamos ocupados combatiendo a Putin y igual nos cargamos el planeta mientras estamos derrocando a Putin sin darnos cuenta, ¿no? Pascual, yo me río, la descripción que haces es tremenda, yo te invitaría a que te transformes en panelista de coordenadas sur, es muy interesante, a ver, fuera de, no sé por qué me causa tanta risa las contradicciones que estás marcando que son muy profundas y nos muestran de manera descarnada un cinismo que hay en el poder global impresionante. Vamos a hacer un corte, pero yo te quiero dejar una pregunta pendiente. Esta cuestión que vos describís de manera tan cruda, tan gráfica, tan didáctica de cómo funcionan estos poderes y cómo se articulan culturalmente, hay mucha gente que todavía, yo te hacía la chanza del periodismo libre e independiente al inicio del programa, hay mucha gente que todavía cree en eso y a mí me parece, yo cuando lo veo de afuera digo, pero esto no puede ser que haya gente que todavía cree en estos discursos. Lo que te quiero preguntar para la vuelta es, ya sé que no se puede establecer metódicamente, pero ¿qué porcentajes o qué cantidad de sectores de la población todavía creen en este circo que nos intentan presentar estos poderes? A ver si nos ayudás a entender esto a la vuelta, porque hay evidentemente espacios de poder donde se imponen estas lógicas, pero si creyéramos que hay tanta dependencia cultural también de lo que nos proponen estos medios de comunicación, tampoco entenderíamos cómo ganó Chávez, cómo ganó el kirchnerismo en Argentina, cómo Evo Morales se transformó en presidente, etcétera, etcétera. A ver cómo se dirime o cómo ves vos esta balanza en esta batalla cultural al regreso en el próximo bloque de Coordenadas. Volvemos en este segundo bloque de Coordenadas Sur y reconectamos con Barcelona, allá en la península ibérica, en esta charla que mantenemos junto a Juan Ramón Quintana y nuestro invitado Pascual Serrano, periodista, escritor, como decíamos acaba de publicar las 10 semanas en que Ucrania cambió al mundo y yo antes del corte Pascual te preguntaba y te planteaba, bueno, hay una hegemonía creada en torno al discurso de lo que significa Ucrania, la guerra que lanzó Vladimir Putin y vos planteabas una serie de cuestiones que dan vuelta absolutamente y de manera muy didáctica el discurso hegemónico y dominante de los poderes establecidos, digamos. Y a mí me surgía la pregunta, bueno, pero cuando escuchaba esa explicación tan didáctica, ¿cuánta gente hay que cree en la propaganda que le dan los medios hegemónicos, tanto en Europa como en Estados Unidos? ¿Y cuánta gente por ahí tiene una visión crítica en un mundo tan convulsionado y tan difícil y a la vez de tanto descreimiento también de la clase política? En este menjunje que acabo de presentar no sé por dónde nos podés guiar, Pascual. Sí, es que la división es más compleja entre los que se creen a los grandes medios hegemónicos y los que no se lo creen. Porque veamos lo siguiente, es decir, tenemos una gente que no se lo cree, pero claro, no falta con que no se lo crean, porque claro, los que no se lo creen puede ser, al menos en nuestras sociedades europeas, una gran población de jóvenes que está totalmente desideologizada, que le trae sin cuidado todo, que efectivamente no ve la televisión, lo cual es muy saludable, pero simplemente porque está alienada, es decir, con jueguecitos, con TikTok, con vídeos y con otras cuestiones en las que yo no sé ni si saben si hay una guerra. Es decir, están absolutamente alienados con esas cuestiones. Es decir, los retos son muchos, es decir, uno, que no se quedan los medios hegemónicos, dos, que tengan un espíritu, que no se los crean, pero porque partamos de un espíritu crítico, no porque estén adocenados, ¿no? Tres. Entiendo, perdón, Pascual, Pascual, perdón, yo entiendo, o desde mi perspectiva, las redes sociales como TikTok, YouTube y todas las que se nos ocurran, yo diría que obedecen a la misma hegemonía cultural que los grandes medios. Si bien cumplen funciones distintas, pero yo lo veo como parte de la misma maquinaria, no sé cómo lo ves vos. Claro, no, totalmente, pero quiero decir que efectivamente, quiero decir que el mecanismo de alienación es creyéndote que, creyendo lo que te dicen los grandes medios con respecto a Rusia, ¿no?, o haciéndote bailar en un vídeo con TikTok a ti y a tus amigas, ¿no? Es decir, ves que son cuestiones diferentes, ¿no? Es decir, todos los mecanismos que tradicionalmente hemos analizado de cómo nos engañan, ¿no?, no sirven para los jóvenes, porque a jóvenes no los engañan, simplemente los agilipollan, ¿no?, que es otra cuestión. Pero además ahora te voy a decir otra cosa. Ahora tenemos, dentro del sector crítico, ¿no?, falta ver cómo reaccionan algunos, porque algunos a lo mejor reaccionan incluso yendo para atrás. Hemos visto movimientos adultos a derecha y movimientos fascistas que han alardeado de su enfrentamiento y su discrepancia con los grandes medios, ¿no? Quiere decir, es decir, aquí tenemos a Vox diciendo que todos los medios son unos manipuladores y los Estados Unidos tenemos a Trump diciendo que todos los medios son unos sinvergüenzas. Es decir, que este discurso de rebeldía contra los medios también puede ser incluso más reaccionario, ¿no? Es decir, que la alienación que ya lo es bastante, ¿no? Es decir, que como ves, el tema es complicado. Es decir, o incluso, bueno, el chino y más lejos, el discurso antivacunas, el discurso negacionista se reivindica como crítico, rebelde contra el pensamiento dominante que nos quieren meter un chip de Bill Gates en una vacuna. Ese discurso rebelde muchas veces se convierte en estúpido y en absurdo y en reaccionario, ¿no? Es decir, que como ves, son muchos elementos, ¿no? Es decir, tenemos que mirar que no manipulen desde sus coordenadas políticas, de mensaje político, que no alienen a determinadas generaciones que las tengan absolutamente desmovilizadas y adocenadas y que no se movilicen, ¿no? Y que no provoquen y que la reacción no sea una rebeldía hacia atrás, sino que sea una rebeldía del marco progresista en el que nosotros queremos proclamar la alternativa. A ver, perdón, antes de darte la palabra, Juan Ramón, entonces, Pascual, ¿en esta línea contra quién luchamos? ¿Contra las clases dominantes, que es a lo que estamos acostumbrados en la izquierda, o contra una revolución tecnológica? Son las dos cosas. De hecho, mi libro que ha citado Quintana, el de la comunicación civilizada, habla de las dos cosas, de cómo tenemos una, un mecanismo ideológico en los contenidos y un mecanismo formal en el formato, ¿no? Es decir, el formato también trabaja para ellos y el contenido evidentemente también tiene esa ideología. Hay una anécdota que contaba Chomsky que decía si yo quiero contaba en una conferencia decir si yo quiero convencer a la gente de que Cuba no es una dictadura de que todos los presidentes de Estados o de que todos los presidentes de Estados Unidos desde Nuremberg hasta ahora deberían ser ahorcados por clímenes contra la humanidad, ¿no? la gente se escandalizaría. ¿Pues por qué? Porque para decir todo, para explicar esto necesito mucho tiempo, mucha extensión, mucho razonamiento, mucho argumento. Ahora bien, si yo quiero contar que Cuba es una dictadura y que todos los presidentes de Estados Unidos lo que están luchando por la democracia y los derechos humanos en el mundo, para eso no necesito mucho tiempo porque como eso ya lo están diciendo todos, ¿no? Eso se hace de un modo muy sencillo. Es decir, el mero formato de brevedad y instantanidad espectacularidad y ahora domina, aparentemente, fíjate que las palabras que he dicho son neutrales, brevedad, inmediatez, espectacularidad, eso aparentemente no es ni de esas ni izquierdas. Bueno, eso es reaccionario, ¿no? Porque eso sirve para el mensaje conservador. Si tú quieres otro mundo, si tú quieres un discurso contrahegemónico, si tú quieres un discurso de la rebeldía, si tú quieres analizar un pensamiento contracorriente, no te puede servir ni la brevedad, ni la inmediatez, ni la espectacularidad porque necesitamos el razonamiento, el argumento y el tiempo. Pascual, en los últimos, en el último mes hemos tenido dos cumbres, la cumbre de las Américas en Bolivia organizada por Estados Unidos y la cumbre de la OTAN en España, en Madrid, en España, obviamente promovida también por los Estados Unidos. Las distancias entre una y otra cumbre están a la vista. La cumbre en América Latina ha sido un soberano fracaso que ha intentado ser encubierto por los medios de comunicación a partir de la exclusión de tres países a quienes se ha considerado que no son democráticos y en defensa de la inclusión y la participación igualitaria de todos los países, México y otros países se pronunciaron frente a este hecho injusto, arbitrario, abusivo de los Estados Unidos. Este hecho ha permitido que esta cumbre sea un fracaso a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los medios hegemónicos desde CNN y los otros medios para abajo, ¿no es cierto?, tratando de encubrir el fracaso. Al final fue un fracaso. Esta cumbre de la OTAN en España desde nuestra perspectiva está siendo mostrada como el gran éxito de la unidad de los países de la OTAN a los que se les ha impuesto un conjunto de condiciones para globalizar la guerra. Por lo tanto, tienes a un Estados Unidos que fracasa en América Latina y tienes a un Estados Unidos que tiene un éxito rutilante en el marco de la OTAN. ¿Cómo ves el papel de los medios en estos escenarios? ¿Hay más conciencia crítica en América Latina frente al dominio de los Estados Unidos y hay una idiotización en Europa frente al dominio de los Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo estos escenarios estratégicos en los que el actor, uno de los actores fundamentales resulta ser los medios de comunicación? Bueno, lo que es evidente es que en América Latina ha habido una contestación ciudadana. Hay una contestación ciudadana que se refleja, es decir, en unos gobiernos dignos que han actuado con dignidad frente a esa cumbre y previamente en unos ciudadanos que han demostrado de un modo mayoritario en sus movilizaciones y en sus elecciones que no están dispuestos a acatar sistemáticamente las decisiones de Estados Unidos ni de los gobiernos serviles a Estados Unidos. ¿Bien? En el caso europeo evidentemente es totalmente contrario. En el caso europeo la sensación de alienación con respecto a Estados Unidos no es evidente, ¿no? No es evidente todavía. Primero, ellos juegan un discurso histórico, que eso hay que tenerlo muy en cuenta y que posiblemente a los latinoamericanos se les olvide. El discurso histórico es que Europa fue liberada de los nazis por Estados Unidos. ¿No? Eso supone, evidentemente, también tiene una trampa histórica que es ocultar el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, de eso ya se han encargado. Es decir, si le preguntaras a los jóvenes quién nos liberó de los nazis dirían que Estados Unidos. Es decir, todo el mundo se acuerda de Normandía y no se acuerdan de Leningrado. Es decir, todo eso también se trabaja culturalmente. Y la sensación que tienen de que es Estados Unidos la que nos ha liberado, incluso en el caso para hoy, sin ir más lejos, hoy discutí en Twitter con alguien que decía que teníamos que agradecer, es decir, que los que estábamos protestando contra la OTAN en España no estábamos agradeciendo la liberación de Estados Unidos. Y yo le recordaba un pequeño detalle. Precisamente España no fue liberada por Estados Unidos porque seguimos con el fascismo de Franco que en los años 50 ya le estaba dando préstamos a Estados Unidos y que en los años 52 ya estaba instalando Estados Unidos bases militares con Franco y reconociendo a Franco. Es decir, que ni siquiera la excusa, la idea mítica de liberarlo del fascismo sirve para España porque en todo caso Estados Unidos lo que hizo aquí fue apuntar al fascismo de Franco. Pero ahora sí, se sigue utilizando ese discurso y eso es importante que lo tengáis en cuenta en América Latina como se sigue siendo. Estados Unidos no ha ejecutado en los países occidentales ninguna masacre como ha ejecutado en América Latina. El único país que ha ejecutado la masacre es en Serbia y bien claro está que Serbia es un país crítico con Estados Unidos, crítico con las sanciones a Rusia y nada dispuesto a seguir el juego. Es decir, ese es el problema. Es decir, si no hay cultura y no hay historia, pues evidentemente la gente no termina de ver ese problema. si además se le añade el espantajo del Rusia que nos invade o del no sé quién que nos ataca, pues evidentemente eso genera el gran éxito que en este momento se supone que ha sido la cumbre de la OTAN. En mi opinión, el éxito ha sido el compromiso de aumentar las inversiones en defensa, que yo creo que es una barbaridad y que habrá que ver cuando eso se quiera materializar en qué coyuntura económica se hace, porque esa es otra cosa que falta por ver. Es decir, cómo evolucionan las economías con las sanciones de la Rusia. Bien. Vamos a hacer un cortecito más, Pascual y Juan Ramón, y hacemos el último tramo de la charla a la vuelta. Hay un montón de cosas que me quedan en la cabeza. Te quería preguntar, Pascual, la posición de Francia, porque Francia sí ha tenido una posición crítica cuando fue el tema de Irak. Ahora Macron ha dicho, bueno, se ve que trata de hablar con Putin, ha viajado, parece que ha dicho según trascendió en la prensa que en Francia hay una memoria de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y no quiere que vuelva a suceder lo mismo. Lo que no tengo en claro porque la Segunda Guerra Mundial pasó hace ya casi 80 años, si no hago mal las cuentas así rápido. No sé qué memoria queda de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo en la vieja Europa. Bueno, vamos a hacer un corte y después vemos por dónde retomamos esta interesantísima conversación con Pascual Serrano en el último bloque de Correnaz. Estás viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas Estamos de vuelta con Coordenada Sur acompañados de Andrés Salari desde Buenos Aires y también con Pascual Serrano desde Barcelona. Vuelvo al escenario de la OTAN Pascual y lo que he visto es una es una paradoja desconcertante. Por un lado los 30 miembros los 30 miembros de la OTAN acuerdan incrementar el gasto militar en más del 2% lo que significa que ese gasto militar va a afectar dramáticamente las economías de la Unión Europea por un lado y al mismo tiempo y el mismo día de la clausura de la OTAN lo que no se ha logrado advertir es que los informes de las instituciones españolas mostraban que la inflación había superado el 10% ¿no es cierto? después de 37 años y en los Estados Unidos la bolsa de valores había estado moviéndose para la baja por lo tanto por un lado la excitación por la guerra y el otro escenario mostrando la punta del iceberg de una crisis económica que probablemente termine tumbando como se dice a algunos presidentes en la Unión Europea ¿cómo has visto esta paradoja esta contradicción al tiempo de cerrarse la cumbre de la OTAN? esa contradicción que tú cuentas es muy importante yo creo que es muy elocuente y muestra yo creo que lo que hay en la declaración de aumentar el presupuesto militar hay un efecto de preparar el terreno ¿no? es decir sobre todo porque eso no se decide ahí es decir eso se tendrá que decidir en los correspondientes debates presupuestarios del año 2023 de los correspondientes parlamentos es decir que no no es tan fácil aumentar ese presupuesto lo que no quiere decir que tengamos que estar tranquilos con que no lo vayan a hacer ¿no? es decir no es fácil y eso requiere todo un procedimiento pero bueno en la medida en que ellos vayan diciendo nos hace falta más dinero para defendernos de Rusia todos están de acuerdo como para que cualquier ciudadano de cualquier país piensa que los otros 29 están de acuerdo ¿no? eso es muy importante para crear esa imagen de consenso todos están de acuerdo como tú vas a estar en desacuerdo con algo que todos están de acuerdo ¿no? si los señores tan importantes con esos coches tan estupendos y con esas y que saben tanto piensan que nos tenemos que defender de Rusia y tenemos que dedicar más armamento tú no puedes estar en desacuerdo es decir eso está por un lado pero luego luego está cuando eso se quiera ejecutar y sobre todo cuando veamos cómo evoluciona la economía como tú la economía está cayendo en picado fruto de las sanciones a Rusia y la gente en los pocos meses que llevamos de guerra ya se ha dado cuenta de que las sanciones están suponiendo un tiro en el pie para los europeos ¿no? es decir las curiosidades son tremendas es decir hoy se estaba diciendo que Rusia amenazaba con cortarnos el gas en otoño ¿no? a Europa y entonces a mí se me ocurrió pero no éramos nosotros los que íbamos a sancionar a Rusia y le íbamos a decir que no le íbamos a comprar más gas ¿pero cómo es esto? estamos muy enfadados con Putin y no le vamos a comprar más gas para que se mastice y se quede sin dinero y los rusos se enfaden mucho se levanten y le derropen esa es nuestra teoría han pasado unos pocos meses de guerra y ahora Rusia es la que dice no, no es que he pensado yo que soy yo el que no va a vender los gas ¿no? y entonces ahora resulta que Putin es muy malo porque no nos va a vender gas pero se suponía que éramos nosotros los que no íbamos a comprar el gas para fastidiarle con lo cual ya la primera prueba evidente de la estupidez del discurso europeo pero fíjate en otra cosa que estabas tú diciendo aquí el juego está en qué ciudadanía se indigna más y qué ciudadanía puede provocar la inestabilidad en su gobierno ese será el que habrá perdido la guerra la teoría estadounidense y europea era vamos a sangrar la frase literal de Biden vamos a sangrar a Rusia con la idea de que pierda poderío por supuesto militar y económico de alguna manera las condiciones económicas de los ciudadanos rusos se vean muy deterioradas responsabilicen a su presidente Vladimir Putin se levanten contra el gobierno de Putin lo derroquen y pongamos a una marioneta del típico tipo Yeltsin que nos deje el gas gratis no esa es la teoría pero qué es lo que está pasando y todo esto lo hago desde un discurso en el que ni defiendo a Putin ni defiendo la invasión Rusia sino estoy hablando desde los intereses más egoístas europeos qué es lo que está pasando pues primero que somos nosotros los que ya tenemos es decir todo lo que nos está ocurriendo no es culpa de Putin son culpa de nuestras elecciones es decir si en teoría si nosotros no hubiéramos sentado en esta espiral de sanciones seguiríamos comprando gas porque Putin no tenía ningún interés en dejar de vendernos el gas de hecho había un gasoducto como todos sabéis en Alemania que se iba a inaugurar ya y que Alemania ha dicho que lo suspendía los cereales y los alimentos de Rusia y de Ucrania se hubieran vendido sin ningún problema porque no tienen ningún interés en no vender trigo de Rusia es decir todo esto lo hemos creado nosotros todas las empresas que se han ido de Rusia europeas con toda esa debacle económica que nos ha creado a los países europeos y a nuestras empresas han sido fruto de nuestra decisión que hemos dicho nos traemos todas nuestras empresas todos los problemas que tiene Rusia para pagar las deudas que tiene con los bancos europeos o con las empresas con las que tenía relaciones económicas son fruto de nuestras sanciones Rusia no tenía ningún inconveniente en seguir comprando vendiendo y comercializando todo esto son sanciones que nos hemos creado y que resultado de eso pues tenemos esta inflación y a lo que voy la gente ya se está dando cuenta de eso de hecho en este momento ya las encuestas están diciendo bueno que igual hay que firmar una paz aunque no sea a costa de fracasar de que Rusia fracase a lo mejor hay que firmar una paz y dejarse ya de líos porque está claro que aquí no vamos a ningún lado pero voy a hacer más reflexiones en este momento hay una encuesta que dice que Biden tiene un 70% de impopularidad y es un 70% que ya no están de acuerdo con Biden ni que decir tiene que seguro que Putin tiene mejores datos de apoyo pero es que si tú miras qué está pasando en las elecciones europeas tenemos el presidente que ha arrasado en las últimas el último presidente que se ha enfrentado en los comicios el penúltimo ha sido Orban en Hungría es un presidente de ultraderecha xenófobo con el que no tengo nada a su favor pero que en cualquier caso es el tipo que dijo mira el 85% de mi energía depende de Rusia yo no voy a entrar en ninguna sanciones porque a mí lo que me importa son que mis ciudadanos puedan tener energía así que no voy a participar en las sanciones Biden perdón Orban arrasa en las elecciones el otro presidente que tampoco entra en el juego de las sanciones es el de Serbia que se va a presentar vuelve a ganar las elecciones en Francia los dos candidatos que más se han disparado en resultados electorales han sido los que más criticaron la política europea con respecto a la OTAN y con respecto a Rusia que son la ultraderecha de Amai Le Pen y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon es decir los dos que estaban criticando las políticas dominantes europeas contra Rusia es decir vamos a ver con el paso del tiempo ¿no? cuánto coste político vaya teniendo para los candidatos estamos viendo en países como Italia o como Alemania al mismo tiempo sindicatos y empresarios están diciendo que no se apliquen las sanciones contra Rusia sindicatos han conseguido ya unir a sindicatos y empresarios que ya es el colmo de la transversalidad política diciendo que no están de acuerdo con esas sanciones es decir yo creo que el tiempo va a poner muchas cosas en su sitio y vamos a ver qué está sucediendo claro la propaganda hablando de los medios decía el otro día aquí que la imagen de Putin estaba en las encuestas bajando más que nunca cuando tú leías la noticia era una encuesta que habían hecho en 30 países en los cuales no estaba Rusia fíjate tú que es tu madura de pelo haber hecho unas encuestas en 30 países para decir que la popularidad de Putin baja bueno sí baja fuera de Rusia evidentemente claro es como si si tú mañana me preguntaras la imagen de Biden en Vietnam va a salir un poquito jodida claro Pascual una pregunta pasando al ámbito más cultural ¿podés bajar un poquito tu cámara? te iba a decir te iba a decir que estás vestido como Zelensky ¿qué fuera de la broma qué comentario nos haces del presidente ucraniano que viene que hizo su campaña política a través de Netflix esto es un fenómeno también muy novedoso y ahora parece que para para hacer una carrera política vale más estar en televisión o en una red social que hacer lo tradicional que hacía cualquier dirigente social ¿qué qué significa que justamente el presidente de Rusia sea un actor que además personificaba a lo que ahora tiene que personificar en la vida real es como un combo muy extraño me metió como Zelensky para pedir dinero también para ver porque como veo que él le da le da le da muchos réditos voy a ver si ahora así pido también dinero bueno el caso de Zelensky es un caso muy curioso porque el tema no es que sea actor el tema es que el tipo tiene una serie de televisión por cierto en la empresa en la televisión de un oligarca conjunto multilinario procesado por la justicia él tiene una serie de televisión donde él es un humorista que que es un presidente de que es un presidente del país no entonces se llega a la ciudadanía llega a confundir la ficción con la realidad hasta el punto de que cuando se han enamorado del personaje de la ficción de un tipo que es el presidente del país con una serie de televisión el tipo va y dice ahora con un partido que se llama igual que el de la serie de televisión con una campaña que se hace en los platos donde se hizo la serie de televisión con el mismo discurso que la serie de televisión sin ningún solo mítin y sin ningún programa electoral ¿no? o sea es que es una cosa absolutamente de ciencia ficción es una distopía de Black Mirror total entonces la gente empieza a confundir la serie de televisión con la realidad y termina votando al protagonista de televisión ¿no? es como si es como si salías al balcón a llamar a Superman ¿no? porque tú ahora imagínate que después de la serie de Superman en Netflix ¿no? cada vez que tengamos un problema en casa saliésemos al balcón y llamáramos a Superman pues ellos igual se creyeron el protagonista presidente de un partido de ficción de una televisión grabada en unos platos lo han trasladado a la vida real el mismo actor el mismo nombre del partido político el mismo plato para la campaña electoral es el presidente es tremendo yo creo que es un caso de Black Mirror bueno pero ahí Andrés con Ramón yo ya no tengo nada que agregar sí no 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 me retiro pero la la estrategia esta surrealista de Zelensky para llegar al poder de alguna tiene una variación digamos en la estrategia comunicacional de Trump o en la en la de Bolsonaro lo que lo que lo que nos de alguna manera nos obliga a preguntarnos no es cierto cuánto peso tienen los medios de comunicación esta esta escenificación no es cierto ficcional frente a la realidad y qué ocurre cuando la sociedad se despierta después de ver no es cierto el último capítulo de la novela mi impresión tanto para para Pascual como para para Andrés es que hoy día Europa está viviendo con un espíritu exaltado la unidad aparente de la OTAN no es cierto y mañana le espera de alguna manera el último capítulo que es el capítulo de la pesadilla quién paga la guerra cómo se paga la guerra qué consecuencias va a tener esa guerra que Estados Unidos ha impulsado para preservar su hegemonía para tratar de herir de muerte el desarrollo chino colocando la guerra en el continente europeo esta es una pesadilla atroz y justamente lo que a mí me 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 estremece es la indolencia es la complicidad de los medios de comunicación para asistir a la pesadilla de los ciudadanos celebrando la globalización de la guerra bueno lo primero lo que decía en cuanto a la imagen de los medios y celestes el tema es que hay dos fenómenos paralelos es decir uno cómo se trabaja esa imagen dentro y cómo se trabaja fuera y hay varios casos ya anteriores es decir fuera se ha se ha convertido un héroe en un santo en un mito de hecho se están ocultando todos sus elementos negativos es decir aquí no se cuenta que prohibió el partido comunista antes de ser presidente que tiene prohibida toda la oposición pero incluso Pedro Sánchez se va a Kiev y se reúne con un presidente cuyos partidos homólogos del partido socialista español están prohibidos allí que es el colmo te vas allí a abrazar al tipo que ha prohibido a tus partidos homólogos no a los comunistas a la sociedad democrática también se han prohibido vas allí a celebrarlo se está ocultando que él está implicado en los papeles de Pandora que es donde había millones de dinero de corrupción que él tenía en paraísos fiscales sin declarar eso salió en su momento junto con otros gobernantes eso tampoco se ha contado las imágenes famosas de los disidentes es decir perseguidos el asesinato de mediadores en las negociaciones de paz los mediadores ucranianos los suyos los de su bando cuando no no estaban de acuerdo con lo que estaban negociando los han matado pero todo esto lo cuento en mi libro y salen los medios occidentales o sea hay mediadores con un bella pedido que tú lo ves reunido en la parte ucraniana negociando con los con los con los rusos y que las dos semanas sale el ministro el servicio de inteligencia de Ucrania diciendo lo hemos matado porque era traidor a su mediador pues eso no se está contando claro pero todo eso dentro se sabe y fuera no porque ese es un fenómeno que es a lo que voy muy curioso en el mundo es decir pueden vender a un pueden vender o atacar a un presidente fuera pero no siempre le sale bien dentro voy a ponerte dos ejemplos las encuestas decían en Europa y en el mundo que Gorbachev era un presidente magnífico y si tú preguntabas a la Unión Soviética las encuestas decían a la Unión Soviética que Gorbachev fue un desastre porque fue el que desplomó la Unión Soviética si tú preguntabas en España y en Europa qué tal presidente luego Chávez todos salían unas encuestas diciendo que era una cosa tremendamente negativa y en cambio Chávez en la encuesta más evidente que eran las elecciones en Venezuela salía ganando es decir tú puedes vender una imagen fuera pero el de dentro no lo puedes engañar porque lo está viendo entonces eso es lo que lo que provoca es que la comunidad internacional esté viviendo un mundo de ficción de los medios que no logra engañar muchas veces a los ciudadanos del país porque eso no lo puedes meter en la burbuja mediática porque en la calle ven lo que hace Chávez lo que ha hecho Gorbachev y lo que hace Zelensky ¿no? es decir que eso no siempre se lo va a conseguir Pascual y Chávez tenemos que ir creo yo te mando un abrazo me quedo con la alegría de vivir en América Latina y de poder invitarte a esta coordenada sur porque dentro de todo pensamos que en la vieja Europa no iba a haber una guerra como las antiguas guerras que veíamos y el riesgo aunque claro el riesgo es para todo porque si hay una guerra nuclear el riesgo es para toda la para toda la humanidad pero esperemos por lo menos que desde el sur podamos aportar una coordenada de paz y mínima cordialidad en medio de todos los gravísimos problemas y las desigualdades que enfrentamos y de los desafíos que nos genera el cambio climático como humanidad te mando un abrazo muy grande muchísimas gracias por charlar estos minutos con nosotros y creo que ha sido un aporte fundamental Juan Ramón en este desafío que tenemos de aportar una coordenada sur a Bolivia y a la humanidad muchas gracias Pascual y esperamos tenerte en coordenada sur para próximos programas para seguir discutiendo el papel ambiguo contradictorio de los medios de comunicación porque esta será una historia que no va a terminar con la guerra de Ucrania ni mucho menos así que te vamos a seguir invitando te agradecemos muchísimo por tu participación y también agradecer a todos los que nos ven domingo a domingo en coordenada sur y un gran abrazo para todos ellos gracias Pascual gracias Andrés ha sido un programa muy refrescante muy ilustrativo y nos complacemos de contribuir a la reflexión junto con la gente que nos mira muchas gracias y buenas noches a ustedes buenos días a todos Música Música Gracias por ver el video.